Hola, buenos días. Egunon, agradezco la invitación del Instituto Navarro para la Igualdad, a su directora Eva Isturiz y a su equipo por la invitación a esta jornada. Es una buena oportunidad para intercambiar puntos de vista que pretenden dejar claro que hay otras miradas a la tendencia predominante en el trabajo con hombres. Mi exposición está organizada de tal forma que inicio aclarando que hoy en día nadie cuestiona la importancia del mundo afectivo. Se considera como algo que ya es tomado muy en cuenta. Por otra parte, iré comentando cómo el otorgar relevancia a lo emocional ha impregnado tanto los estudios sobre masculinidad como al trabajo directo con hombres y se ha hecho desde una visión particular acerca de las emociones. Mi exposición la terminaré poniendo a su consideración una perspectiva sobre la ética en las emociones como una forma de centrar el análisis en aspectos de la vida afectiva de los hombres que podrían favorecer compromisos y acciones para la igualdad. Adicionalmente, se ha considerado a la afectividad como algo secundario, etiquetado como una característica preponderante de la feminidad. En contraparte, sobre todo en Occidente, se ha valorado la racionalidad como un elemento central en aspectos como la toma de decisiones, el autoconocimiento o el logro de objetivos en la vida. Si bien esta postura ha influido en varias dimensiones de vida, en las últimas décadas se ha revalorado el componente afectivo y se considera como una dimensión útil en múltiples aspectos. Por ejemplo, en la política para definir estrategias propagandísticas o en la elaboración de discursos políticos. En otros escenarios como el empresarial, para mejorar la productividad de las empresas o en los medios de comunicación para tener un mayor impacto o tener una alta audiencia. O no hablar de la potente utilización de las emociones en la preparación y desarrollo de las guerras. Ya nadie puede restar la importancia. Lo afectivo interesó desde muy temprano a los estudios sobre masculinidad, sobre todo porque para muchos de esos estudios la racionalidad formaba parte de los análisis de cómo se construía la identidad de los hombres, donde la definición de esa identidad se basaba fundamentalmente en lo racional y dejaba de lado componentes importantes como la dimensión afectiva. Ya en la década de los 70 los estudios de los hombres en Estados Unidos o libros como en los hombres el afecto es lo primero en América Latina o la derrota del varón en Europa anunciaban que había que integrar la dimensión afectiva. Es decir, desde su inicio estos estudios integran la relevancia de la afectividad. Él lo hacen desde los parámetros y perspectivas que están a su alcance. La perspectiva dominante de las emociones se cargó en un primer momento de clasificar a las emociones en primarias y secundarias para luego designarles calificativos como emociones positivas, emociones negativas. Por supuesto, todo ello significó y significa un avance importante de entendimiento de un componente complejo de la humanidad. Sin embargo, considero que esta forma de definir y clasificar ha favorecido encajonar a las emociones. Para el análisis de la masculinidad esta clasificación de las emociones y sus calificativos tuvo mayor fuerza cuando se fue consolidando el paradigma moderno sobre las emociones, el de la represión expresión. Para el análisis de la masculinidad esta visión aclaraba cómo la racionalidad ha retenido, frenado y contenido a las emociones en aras de construir la identidad de los hombres, lo que situaba a lo racional como un componente que favorecía la represión emocional con consecuentes limitaciones para el desarrollo. Surge entonces un reto claro para trabajar con hombres, expresarse, destrabar lo emocional retenido era un buen camino. El paradigma de la represión expresión coincide con otras visiones que están actualmente en boga y que lo refuerzan. Me referiré a dos, la psicología positivista y a la amplia literatura de superación personal. Ambas proponen qué hacer con la dimensión afectiva para lograr cambios y transformaciones en las personas. Estas corrientes cuentan con múltiples estrategias, objetivos y métodos para lograrlo. Por ejemplo, la literatura de superación personal coincide en la necesidad de expresar una supuesta esencia que está ahí dentro, contenida en las personas y que se mantiene desconocida. Esta visión aplicada al tema que nos ocupa partiría de una idea central. Existe un hombre limitado por desconocimiento de sí mismo que requiere de técnicas comunicativas individuales para lograr su crecimiento y liberarse de ataduras psicológicas. Desde esta óptica es necesario que los hombres se den cuenta de esa riqueza personal que han desaprovechado al no poder expresar objetivamente el mundo emocional reprimido, ya que el yugo de la sociedad los ha enseñado de esta manera a ser hombres. Estas visiones de la afectividad influyen para crear la idea de un hombre afectado por el poder, y no porque no crea que el sistema de género afecta a mujeres y a hombres también, sino que hay que hacer precisiones para aclarar que los efectos de la dominación no son equiparables en una sino porque el hombre participa en un sistema donde las reglas del juego le son favorables para seguir manteniendo privilegios. Pero volviendo al sujeto con emociones reprimidas, aquí el sistema neoliberal actual ofrece soluciones. El mercado casualmente ayuda a cubrir esa necesidad. Talleres para conocer y expresar la vida emocional, cursos acerca de cómo controlar tu mundo afectivo o cómo dejar paso a ese hombre sensible. También yendo a encuentros, comprando manuales de autoayuda, acudiendo a sesiones de coaching o a las múltiples ofertas de terapia psicológica sin perspectiva de género, centradas en ayudar a liberar a ese hombre reprimido. Las dinámicas de consumo y el sistema patriarcal se articulan para darnos la enfermedad del trapito, como se dice en mi pueblo, es decir, la enfermedad con su remedio. Por ello no hay que dudar que el sistema actual no desampara a los hombres que buscan un cambio desde esa perspectiva emocional individualista. El sistema es dinámico, se actualiza y tiene siempre alternativas que ofrecer. Mi posición se desmarca de esta visión de represión y expresión de los hombres, no sólo porque considero que impide conocer y entender de manera más amplia la experiencia afectiva, sino porque parte de la idea de que eres tú la única referencia válida para entender tu vida emocional. El principio y el fin de tu afectividad se comprende desde ti mismo. Yo sugiero que para tener un conocimiento más amplio de las emociones de los hombres, sobre todo de aquellas que están vinculadas a la construcción de género, requerimos cambiar de lugar desde donde las ven. Las emociones son componentes activos que participan en juicios, valoraciones e intercambios en las relaciones cotidianas y favorecen desde ya a que se tomen ciertas decisiones. Al analizar algunas emociones en las interacciones de los hombres se muestra que no están reprimidas, sino orientadas, delimitadas y direccionadas por normas y mandatos dominantes de género que habrá explicado. Aquí no me voy a referir desde luego a todo lo que compone la dimensión afectiva. Es una tarea compleja que rebasa por mucho esta exposición, sino en dar cuenta de algunos aspectos de la afectividad que muestran vínculos con la construcción de la masculinidad. Partimos entonces que las emociones no están reprimidas. En cambio, lo que sucede es que a través de por lo menos tres mecanismos, las emociones se direccionan y orientan a partir de mandatos de género. La masculinidad conforma la afectividad de tal manera que el mayor despliegue afectivo de los hombres se desplaza al ámbito público, es decir, al reconocimiento social al éxito y metas y logros socialmente valorados. En otro nivel, en los espacios íntimos, la afectividad organiza a los sujetos maniobrando de otra forma, pero acorde a la lógica anterior. En esos espacios, los hombres suelen delegar en las mujeres para que ellas sean las responsables de los escenarios afectivos íntimos. Por ejemplo, la atención a la afectividad en la vida en pareja, mantener redes emocionales en los espacios privados. En este escenario, la mujer se suele convertir en traductor emocional de las propias emociones del hombre. Cuando un hombre no comparte en algún nivel comunicativo sus afectos íntimos, se debe, como veremos más adelante, a que a través del silencio se evidencia también que está activa este tipo de maniobra afectiva. En el caso de un hombre frente a otro hombre, se produce una variante del mecanismo. Las emociones aquí se subyugan a los imperativos racionales masculinos. Un hombre se presenta frente a otro mediado por una racionalidad articulada con el género y otorga el margen de maniobra para ambos. Aquí emerge el componente heterosexual que otorga ordenación simbólica y lógica del mundo. Es por ello que entre los hombres las emociones se amoldan, se contornean, se acomodan, subordinadas a los límites normativos heterosexuales que marcan delimitaciones al cuerpo y al contacto físico. La homofobia, por ejemplo, vista desde esta dinámica afectiva, es uno de los efectos de la estrechez y no permisividad orientada por una raíz heterosexual estricta. Estas maniobras emocionales, desplazar, delegar, subyugar, actúan sobre la experiencia emocional fragmentándola. Esta es quizá la imagen más cercana a la vivencia afectiva por parte de los padres, donde las emociones tienen direccionalidad diferenciada que posibilitan modalidades de vínculos fuertes, débiles o nulos, según delimitaciones dominantes de género. Cabe decir, sin embargo, que en este proceso la normativa masculina es altamente funcional, generando una ficción en el hombre. La normativa masculina, al fragmentar la experiencia emocional, produce un beneficio para el otro para él al facilitar. Por una parte, que se deshaga de lo supuestamente innecesario e inútil, dejando a un varón, a un hombre libre y cercano de alcanzar lo deseado. Y por otra parte, mantiene la ficción de estabilidad, de una idea de sí mismo sin interferencia. En este recorrido, los hombres niegan para sí mismos rutas y experiencias fuera de la órbita masculina dominante. Esta condición influye para que a un hombre se le dificulte reconocer de qué manera otras personas viven sus experiencias y cómo elaboran, por ejemplo, sus temores, dolores, alegrías, sufrimientos de manera diferente a la propia, experiencias emocionales que con frecuencia son irreconocibles para él. Sin embargo, esta visión no pretende ser ni pesimista ni complaciente. Los hombres no cuestionan esos mecanismos no porque sean víctimas del poder de la normativa masculina, sino porque obtienen beneficios tácitos cotidianos que les permiten mantener privilegios al implicarse personal y socialmente sólo en lo que consideran que tiene valor social, condición que sitúa a la otra en la posición de atender lo faltante, lo no valorado. Ahora bien, ya instalada esta ficción de estabilidad y control que otorgan los mandatos normativos masculinos, ¿qué sucede? ¿Por qué no se mantiene esta ficción fija y estable en el hombre? Pues resulta que cuando todo podría encajar bien, llegan algunas interferencias. La interacción del hombre con una mujer que da cuenta de sí misma al verbalizar, exponer y ligar su vida emocional desde un marco afectivo de género diferente al propio, le devuelve al varón la imagen de su propia condición afectiva fraccionada. Con ello emerge su falta. Y la manera de interpretar la vida emocional de ella también está orientada por la propia normativa masculina, que devalúa formas distintas de organización afectiva. Ahora bien, quisiera compartir que el enfado es una emoción que ha resultado muy reveladora para entender dinámicas que establece el hombre con las personas con quien convive. Y aquí retomo lo investigado y analizado con hombres no solo en México, sino en otros países. Resulta que el enfado es un mediador entre algo que le afecta al varón y la posibilidad de reparar. Me explico. Recordemos que la interacción con una mujer es un escenario donde se suele evidenciar y desvelar al hombre su fragmentación emocional, una imagen de sí mismo fraccionada. Pues el enfado intenta subsanar esta imagen de sí mismo. Y aquí se produce un abanico de opciones que va desde molestia moderada o a una incomodidad más marcada o hasta llegar a una agresión física dirigida a quien le devuelve esa imagen. Todo ello con la finalidad de retomar la sensación de reintegración, control de sí mismo no fragmentado y una estabilidad dominante. Además habría que agregar una característica del enfado. El enfado en los hombres suele ser un condensador emocional que concentra y canaliza otros estados emocionales. Se convierte en un vehículo de otras emociones. Por ejemplo, tienes miedo, te enfadas. Tienes ansiedad, te enfadas. Tienes depresión, te enfadas. Te sientes agobiado, te enfadas. Tienes envidia, te enfadas. Con ello, como vemos, se amplifica fuertemente los escenarios donde el hombre se puede enfadar. Bueno, recapitulando un poco. Entonces, sugerimos que las emociones se localicen y se analicen en las interacciones. Es ahí donde se puede identificar una singularidad acerca de cómo se genera una disposición moral para situar al otro, a la otra. Qué lugar le otorgamos para que se despliegue un determinado abanico de acciones. Lo emocional participa en cómo se evalúa, orienta, se calcula y se decide conscientemente o de forma no reflexiva una acción hacia una persona en específico. Por otra parte, quisiera compartir un componente que es poco analizado, tanto en el trabajo directo con hombres como en los estudios sobre masculinidad, y que nos permite identificar un mecanismo de dominación que, en nuestra opinión, frena significativamente la conformación de emociones éticas de las claves, de las que hablaremos enseguida. Existe una constante en el discurso de varios hombres que afirman que las inseguridades y dudas del hombre en la vida privada se deben manejar de manera individual y en silencio. Aunque lo que queda sin decir de los hombres es igualmente importante para entender cómo se relaciona y las consecuencias de ello. Esta característica nos remite a un espacio donde se evidencia una maniobra de poder desde un ángulo poco explorado en el análisis de la masculinidad. El silencio, que es un mecanismo que en realidad sí habla. El silencio es el resultado de que la normativa masculina ya ha actuado. Es un indicador exitoso de que la dominación ha funcionado en ese individuo. El silencio muestra aquí su utilidad. Es condición necesaria para que el hombre evalúe individualmente y sin alteraciones una situación interactiva. En este sentido, el silencio es un componente idóneo para mantener y reeditar relaciones desiguales. De hecho, por ejemplo, varios organismos de la sociedad civil que trabajan sobre dominación y violencia y también en diferentes estudios que no tienen relación directa, por ejemplo, con temas de género, se ha encontrado que el silencio entre los sujetos tiene la función de reforzar la opresión. Todo lo expresado anteriormente nos lleva a una perspectiva que queremos compartir. Más que hablar de un listado de emociones éticas a sugerir o proponer un escrito bien redactado para una declaración de principios, lo que no quiere decir que no sea necesario y útil una declaración de principios que incluya la ética, por supuesto, me parece que hay que hablar sobre condiciones que permitan identificarlas o favorecer su surgimiento. Las emociones éticas son habilidades afectivas para descifrar señales de comportamiento, deseos, afirmaciones y sentimientos del otro, de la otra, y reconocimiento de estas señales en uno mismo. Son fundamentalmente un ejercicio de interpretación situado de lo emocional que genera una respuesta favorable hacia otra persona y, por lo tanto, con efectos en la relación. Y las relaciones de género permiten desarrollar elementos para desafiar el silencio y a la normativa masculina dominante. Su escenario principal son las relaciones cotidianas porque la proximidad con otra persona es un lugar donde un hombre evalúa, orienta y decide una acción hacia una persona en específico. Una emoción toma su carácter ético cuando se tiene presente a la otra persona, donde la dinámica afectiva que se genera afectaría a ambos, quizá no de forma sincronizada o simultánea, pero sí favorablemente. Por ejemplo, en contexto de pareja, una mujer le transmite al hombre la indignación que le provoca a ella una injusticia laboral contra él en el trabajo. Él no lo considera claramente como injusticia, pero logra reconocer que su enfado, en realidad, es que está indignado por esa injusticia. Él, en otro momento, le devuelve a ella la idea de que es una mujer comprensiva y crítica. Esta acción conllevaría un efecto favorable en algún nivel en la concepción que ella tiene de sí misma. La retribución sería entonces una característica central de la emoción genética, porque el beneficio de uno no significa el beneficio de la otra, sobre todo en contextos de desigualdad, donde el beneficio de uno muchas veces se basa en anular el beneficio de otro. Pero también, por otra parte, una emoción etiquetada como positiva, por ejemplo, la empatía, puede ser profundamente no ética, cuando no toma en cuenta al otro y queda en un plano superficial, donde solo te convences a ti mismo autoreferencialmente y concluyes que te has puesto en los zapatos del otro, frase cliché al que todo mundo hemos recurrido más de una vez, para expresar que sí nos interesa o que estamos supuestamente entendiendo lo que le sucede a otra persona. Algo parecido nos sucede con otra frase que es prima hermana de esta anterior. Te trato como a mí me gustaría hacer tratar. Otra vez, aquí tú eres el parámetro y la medida del buen trato, porque tú presupones que las cosas que te hacen sentir bien serán también buenas para la otra persona. No tomas en cuenta cómo le gustaría ser tratada al margen de tu idea. Con todo lo anterior, se hace evidente entonces que es necesario analizar los efectos reales que se generan cuando se trabaja la actividad en los hombres. Esta perspectiva individualista de la que hemos hablado, aplicada al análisis de la masculinidad, es conservadora, ya que si bien aborda un tema importante de incluir en el debate sobre la masculinidad, carece de un elemento clave, desde un enfoque igualitario de qué manera el componente emocional podría participar en desactivar algún mecanismo que genere subordinación. Que un hombre exprese sus emociones reprimidas, que llore, no nos dice ni garantiza nada en realidad, ni ética ni políticamente. Y se hace recomendable para él como catarsis individual de sus malestares. Es decir, la autorreferencia emocional pasa y se queda en la identificación de una emoción sin tener en cuenta lo que sucede cuando se pone en juego con otra. Esta visión define a la responsabilidad a través del trabajo que tú hagas con tus emociones. Y este trabajo tendría como uno de sus efectos posteriores el beneficio hacia otra persona. Su máxima frase podría ser algo así como yo estoy bien, tú estarás bien. Por ello es preciso discutir si este tipo de perspectivas permiten desafiar en algún sentido una dinámica de dominación basada en querer, enfoque que conduce a otro camino, al que nos hemos referido cuando se pone en juego la dimensión. En nuestra opinión, estas corrientes individualistas que trabajan la dimensión emocional de los hombres generan una fuerte sospecha. Podrían estar siendo partícipes en la construcción de un capital emocional conservador al servicio de los mecanismos de desequilibrio del sistema, donde se conforma el paradigma de hombres sensibles, flexibles y emocionalmente acomodaticios sin cambiar ni desafiar ninguna estructura de dominación. Para ellos el conocimiento, expresión, control y manejo de las emociones emergen como un componente más de los recursos comunicativos individuales de un patriarcado renovado. Bueno, finalmente, ¿para qué o para quién es útil mantener la idea de la represión y expresión emocional? Bueno, pues aquí en listeé, puntué algunas cosas. A todo aquel que considere el trabajo personal como la única vía de cambio y transformación. A quienes consideran que el mundo cambia con solo cambiar la manera de verlo. A las ofertas comerciales que ya hemos mencionado, talleres, terapias, cursos, etcétera. Quienes consideran la vulnerabilidad como algo a negar, a superar o reconocerla solo en los demás, en los diferentes, subordinados, débiles y no definirla y convivir con ella de manera colectiva. Cabe señalar que desde un plano social más amplio, esta idea de que lo importante es lo que tú hagas de ti mismo se ha fortalecido en las últimas décadas, porque se ha valorado y posicionado como un bien psicológico, como sinónimo de salud mental, cubierto además por un blindaje moral de que eso es lo bueno y correcto de hacer. Todo esto va conformando un panorama más difícil de desmontar, porque el hecho de que trabajes en tu autorrealización se presenta como un deber positivo y que además no solamente es sano, sino que es moralmente bueno. Y justo ahí es donde muchos hombres interesados en transformarse encuentran herramientas y métodos concretos para sentirse que están haciendo cosas para cambiar. Bueno, ¿cómo favorecer el desarrollo de emociones éticas? Propongo tener en cuenta algunas condiciones para su desarrollo. Uno es no trabajar las emociones de manera aislada, por ejemplo, hablar de la ira y hablar y estar opinando respecto a la ira o a la empatía, o que lo que te hace enfadar así de manera aislada. Creo que no es conveniente así, como si fuera un tema a tratar de un listado de cosas. Tampoco calificarlas apresuradamente de positivas o negativas, sino más bien de hablar de situaciones, experiencias que desvelen cómo se presentan y maniobra la dimensión emocional entre las personas. Situaciones de la vida cotidiana, trabajo, ocio, cuidados entre mujeres y hombres, evidenciar contradicciones, sinergias, variaciones de estados emocionales. Otra recomendación, ¿no? Recordando que el diálogo debe imperar frente al silencio, conversar de situaciones poniendo el acento en aspectos como, por ejemplo, la autonomía, pero en forma de espejo, es decir, tomar momentos de los trayectos de vida de hombres en contraste con las mujeres, no en abstracto, sino con las mujeres con las que el hombre convive en espacios como la familia, escuela, pareja, ocio, cuidados, diversión. ¿Cómo viven o cómo vivieron esos momentos cada uno? Y si fueron limitados o si fueron limitando o favoreciendo los espacios de autonomía en ambos, silenciar sentimientos, deseos, frustraciones, alegrías, ilusiones, etcétera. Y más que hablar de nuevas masculinidades, nuevos hombres, hombres emocionales, hombres igualitarios, etcétera, yo creo que hay que hablar de escenarios concretos, comportamientos, prácticas, situaciones, que nos acerque más a identificar cómo es que la afectividad maniobra como parte de las dinámicas de poder. Y ahí identificar limitaciones y posibilidades de que se gesten emociones sexuales. Bueno, pero ahora me permito dar pie a la siguiente ponencia a cargo de Miquel Torrena, la misoginia al margen de la orientación sexual. Interesante lo que nos compartirás, Miquel, que tendrá una carga afectiva fuerte sin duda. ¿Cómo entender la misoginia desde la perspectiva que nos propone? Bueno, pues, muchas gracias. Es que ricasco.